Señor, a ser hijo de tierra, con su divasto de amor, a que viva tu espera, a que viva tu espera, porque tú eres un apagero, a que viva tu espera, porque tú eres un apagero. A que viva tu espera, porque tú eres un apagero, porque tú eres un apagero, a verme lo que será, Dios te ordenaba su tiempo. A verme lo quien queda, donde va que alguien fuera que alguien fuera si te fuera ni la parece, yo digo la cara que fue que alguien fuera si te fuera ni la parece. Y el ángel, yo te decido de poder, yo bajo de Dios y mi design creo a mí yo de tal manera ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!